Si es el Ejército el que pudiera tener toda la información, entonces ha pasado mucho tiempo como para que se pudiera llegar a la verdad de dónde están. El Ejército contribuyó en toda la información, en toda la investigación, pero estoy muy consciente de que va a ser muy difícil, de que los adversarios, un poco lo que decíamos aquí con Jorge Ramos, aunque para él es increíble, quisieran que hubiera muchos muertos en la violencia en México, o que cuando la pandemia hubiesen muertos muchos más, seres queridos, porque lo que quieren es que nos vaya mal. Es la actitud de proceso, administrar conflictos, o sea, lucrar. Con todo respeto, con el dolor de la gente. Nosotros tenemos otra misión, por eso somos distintos, con don Julio Ejército que lo quería tanto y que éramos tan amigos. Siempre hablábamos del tema, una cosa es el periodismo y otra cosa es la política. El periodismo, a ver, denuncia, sí, pero la política transformadora no es nada más denuncia, no es nada más conoce la realidad, sino transfórmala. El caso de derechos humanos no es estar denunciando violaciones de derechos humanos, es evitar que el Estado viole los derechos humanos. El Estado ya no es, como era antes, el violador principal de los derechos humanos. Yo le voy a pedir a Alejandro que haga un informe sobre quejas y violaciones de derechos humanos, antes y ahora, y se van a dar cuenta de que no hay violaciones a derechos humanos, no hay enmátalos en calientes, en caliente, no hay tortura, no hay masacres. Entonces, ¿no somos iguales?, pero si Proceso y todas las organizaciones que se crearon de la llamada sociedad civil o las organizaciones supuestamente no gubernamentales ya no tienen como decir, es el Estado, porque yo no voy a permitir que me sienten en el banquillo de los acusados si tengo mi conciencia tranquila, si estoy aquí para transformar. Que se les cayó el tinglado, lo lamento, es como los periodistas, que no se podía tocar a los intocables y que ahora ya no tienen impunidad, porque eran poderosísimos, porque si se metía uno con ellos, destruían a opositores. No estoy hablando de todos los periodistas, desde luego. ¿Presidente, esta acción de que fueron trasladados a la zona militar es cierta, está en el informe? ¿Qué está en qué? ¿Esa acción de que fueron trasladados a los normalitos a la zona militar es cierta, está en el informe? No, no, lo que está en el informe, yo creo que eso no está atestado, es que a seis jóvenes… Estaban todavía con vida después. Sí, los mantuvieron después del escándalo, después de que ya se sabía, de que habían desaparecido y que se generó un escándalo, todavía estaban vivos y de acuerdo a la investigación que se hizo, dieron la orden de desaparecerlos. Eso está. Pero no específicamente en que entraron al campo militar. ¿Qué? Específicamente. No, a una bodega, pero los tenían en una bodega. Eso es lo que dice el informe. Y precisamente sobre el informe, bueno, este fin de semana también una filtración que se da ya sin testar de estos fragmentos, incluso de conversaciones, pero que se da pues unas horas después de que usted pide precisamente que se haga pues pública la información, aunque el subsecretario Alejandro Encinas reprocha que se haya filtrado. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe. Pero, en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no sólo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres. Es lo que debe de cuidarse. Entonces, también yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa, mucho, mucho, muy dolorosa. Ese es el único tema. Yo además es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Pero, si se conoce la verdad, no hay problema, la verdad es la que nos va a liberar de todo. No ocultar nada. Mira, si por eso yo dije, ¿por qué testaron?, que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico, esto es un asunto de justicia y de la justicia y de Estado. No es saber, es que como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad, porque se violó el sacrosanto debido proceso. No, y si son responsables y cometieron los crímenes, entonces con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia. No, si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables, esas maniobras legaloides, chicanas, no, aplican. Y sabemos muy bien de que son bastantes frentes, la prensa amarillista, sensacionalista, los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de información convencionales, no todos, organizaciones no gubernamentales, supuestamente organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, de la ONU y de la OEA, que ya lo he dicho en otras ocasiones, tanto la ONU como la OEA deben de ser reformadas, porque están como florero, son ornamentales. Entonces, vámonos a seguir con el tema y no vamos nosotros a fallarle a los padres y también es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano, porque no queremos también del Ejército, porque me faltó en la lista de justicia, las agencias internacionales, todos los responsables tienen que ser castigados. ¿Por qué no se enfrentaron responsabilidad de desaparición a Barca, sabe? Ah, ¿por el juez? ¿Sí? ¿Y el Ministerio Público de entonces? No, si hubo un pacto de silencio, de impunidad, donde participaron autoridades, medios de información, todos. Imagínense sacar, porque son dos momentos para que esto le quede muy claro a la gente, sucede en estos hechos lamentables, hace ocho años. Desaparecen los jóvenes. Lo que se conoce en el informe es lo que sucedió, hay un relato, hay que leer el informe. Haciendo a un lado lo que está atestado, porque el informe es bueno y está atestado para evitar que lo usen como pretexto de que se violó el proceso o el debido proceso al darse a conocer los nombres, etcétera, etcétera. Bueno, pero en el informe de la comisión, que lo trabajó durante muchísimo tiempo, estamos hablando de millones de llamadas telefónicas, interrogatorios, entrevistas. Concluyen y hacen el relato de lo que pasa esa noche y los días posteriores. Las decisiones que toman, quienes participan de manera directa, autoridades locales, autoridades federales, estos elementos del Ejército. Luego viene otro momento, que es el de fabricar hechos que no ocurrieron. Por ejemplo, el que quemaron a los muchachos y para crear esa llamada verdad histórica, para cuadrarla intervienen autoridades. Está probado que torturan y dan a conocer esa verdad. La mayoría de estas 21 órdenes están ligadas con miembros de la Sedena y parte de lo que dice la defensa de las madres y los padres es que precisamente ellos consideran que con el gran poder que ha adquirido el Ejército es difícil, que ellos incluso se han negado a dar información y que será difícil llegar a la verdad si no se tiene la información que sale o que se estuvo desde Sedena. Nada más les digo una cosa y a ver si el proceso nos aclara cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general, de un batallón, de la Secretaría de la Defensa. Entonces, ¿y por qué se actuó así? Porque viene en investigación y vienen cinco miembros del Ejército, los de más jerarquía. Y esto no significa, porque eso es lo otro también, querer manchar al Ejército. Si este grupo se aplicó en estas acciones criminales, ellos deben de asumir su responsabilidad, pero eso no significa que es toda la institución.